¿Por qué se insiste tanto en comprobar periódicamente el número e-mail? Se insiste tanto porque puede ser que una primera vez su e-mail no tenga problema, es decir, cumpla con los estándares de los que hablamos, que tenga 15 dígitos, que no tenga letras, que no comience por cero cero, pero puede ser que en determinado momento se duplique, aparezca un duplicado y entonces allí ya tendría problema. ¿Entonces cuál de los dos tendría, por decirse, alguna forma las de ganar? El original, el original, que eso hay formas de saber. Esta numeración es internacional y los teléfonos que estén bloqueados por cualquier razón a nivel internacional, también su e-mail va a ser defectuoso, va a ser comprobado como defectuoso. No 100% porque hay casos que no son reportados, que Cuba no tiene Etexa como tal, no tiene el reporte, pero hay muchos casos que sí. ¿Cómo puede el usuario comprobar si su número e-mail es válido o no? La forma más adecuada, nosotros estamos tratando de que, insistiendo en que las personas chequeen por ahí, es a través de nuestra página web www.etexa.cu. Hay un link en la página, en la parte inferior, que dice, compruebe su e-mail. Usted introduce allí el e-mail suyo, los 15 dígitos, y allí con seguridad le va a decir si está duplicado, si es correcto. Allí con seguridad se lo va a decir. El cliente nunca va a perder su línea. La línea no se pierde. A usted se le bloquea la línea por su teléfono, porque usted tiene un teléfono con e-mail defectuoso. Una vez que usted se presente en la oficina, y que en un margen de cinco días, después que ha bloqueado su teléfono, o después de ahora del 18 de mayo, su línea no tiene problema de ningún tipo, se desbloquea. Es decir, el tema, el problema no es con la línea, es con el dispositivo en el que usted está usando su línea. Se están comercializando algunos modelos de Samsung, y sí, sí pensamos que en el futuro se debe extender, realmente, como política de la empresa, la comercialización de terminales tiende un poco a tercerizarse, porque no es el objeto nuestro más fuerte, pero sí, sí. Nosotros queremos hacer hincapié en que las informaciones, al menos lo que nos compete a nuestra actividad, lo que lean las personas, que no esté en una página oficial, digamos, el diario Grama, el Cuba Debate, el Cuba Sí, el periódico Trabajadores, no sé, los órganos oficiales, los periódicos, digamos, los medios de prensa, en general, de cada provincia, o de las páginas de Texas, los perfiles de Texas en Facebook, realmente son informaciones que no son oficiales. Para eso, nosotros tenemos todos los canales establecidos, tenemos presencia en todas las redes sociales, y todas las informaciones que nosotros queremos circular, se circulan por esos medios y canales oficiales. Insistimos en que las personas periódicamente chequeen su email, a través de las formas que hemos mencionado aquí, sobre todo a través de la www.teiza.cu, que es la más confiable, y además que sean precavidos a la hora de obtener un terminal, un día según un teléfono, que comprueben su email antes de comprarlo, que no pongan su línea, no presten su línea para probar ningún teléfono que vaya a ser comprado, para que no se vean en situaciones embarazosas de que se les bloquee la línea inmediatamente. Como dijimos antes, usted pone su línea en un teléfono que está en lista negra, y este es bloqueado automáticamente por las redes. Entonces usted tiene cinco días para presentarse en la oficina comercial y realmente para que los usuarios no tengan que verse en esta situación tan engorrosa, eso es lo que aconsejamos.